Nunca en la historia de Chile hemos contado con una normativa que sancione, que fiscalice, que prevenga de manera tan efectiva este ilícito de colusión, llevándolo a delito, cosa que no era la realidad en Chile, con altas penalidades, altas multas y tratando de incentivar la investigación porque lejos lo más difícil no es tanto sancionar, sino que identificar dónde hay colusión porque generalmente opera en la sombra de manera muy subretiva.